¿Tú que habitas en el tercer cielo? ¿Dónde habitas tu adoración? ¿Tú que estás en tu templo? ¿Dónde yo te adoraré, Señor? ¿Tú que habitas en el tercer cielo? ¿Dónde habitas tu adoración? Donde habitas tu adoración ¿Dónde habitas en el tercer cielo? ¿Dónde habitas en el tercer cielo? ¿Por qué habitas en el tercer cielo? ¿Dónde habitas tu adoración? ¿Por qué estás en tu templo? ¿Dónde adoraré? Oh Señor, me adoraré Señor, me exaltaré mi Dios Jesús, me adoraré Señor, me exaltaré mi Dios Jesús, me adoraré Señor. Me exaltaré mi Dios Jesús, me adoraré Señor. ¿Por qué habitas en tu templo? Yo te adoraré Señor, me adoraré Señor, me exaltaré mi Dios Jesús. Me adoraré Señor, me adoraré Señor, me adoraré Señor. 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 Señor, me adoraré Señor. Señor, me adoraré Señor. Señor, me adoraré Señor.